El Saludo Y Zapatela, Zapatela, Zapatela Y 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 hasta parece que estoy en las fiestas del 4 de octubre ya Seguro, puro San Francisco Richo Viejo Y puro Paquitariente Hoy 2 de abril cerramos con broche de oro esta bonita festividad en honor a la Asunción de María Bueno pues ya le brindamos por ahí su fuerte aplauso en esta noche Señor, nosotros los jinetes no te pedimos imposibles Solamente te imploramos nos des valor y destreza Para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida Vengan los cabezales mis valientes, te monta la edad por buena Amén Venga el aplauso Y que venga la dialla señores de espalda Soy con quien lo sé Atentos, atentos, ahí está el chabaco El chabaco está en la pelea, está en la batalla La guerra está por darse Ahí está viviendo, está buscando la forma Ahí está el rancho, el rosario, sí señor Hermanos Lagunas Mañuca de Morelos, pariente para ser exacto A ver, cuanto compadre, ahí está el refugio, ahí está el refugio, a ver, para compadre Vamos a ver, vamos a ver, hay cabrón Que pinche sus fierros A este todo llamado de reboso Mirámonos muchachito A los gente tú que has hecho Venga muchacho, uno, dos, tres, cuatro Ahí vemos ese bonito reparo Cuidado parientes Cuidado Dentro de esa caja metálica Ahora le primo Eso es todo de hijo de vaca Vamos a ver la batalla Vamos a ver la guerra Ahora le pa'l frijolito de Veracruz También tenemos uno por acá Eso es ¡Eres fuerte compa! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ahí está la jugada Y no más, ahí lo está luciendo Este es el frijolito de San Lucas Este es el orgullo de mi pueblo Bárbaro, bárbaro, qué jugador ¡Esta la compa! Ahí está aguantando el muchacho todavía La metralla La guerra que se está llevando a cabo Solo a solo Mano a mano Dime lo más Es el orgullo de mi pueblo Es el frijolito El frijolito de San Lucas Sacando la casta por los valientes Aquí ha jugado compa! ¡Epa, le, pa, le, muchacho! ¡Eso es toño! Dijo el tigre Hay que recenirlo Para toda la gente que gusta la música Así, reñita ¿Se te dice? ¡Eso es toño! Ella llevaba a medias negras De sovieti a tu entorno Cuando este bailamos Y tocaron Su cuerpo ha pegado En mi corazón En mi borde Después de dos canciones De amor Cabrini Cabrini de Tlaxcala Esta monota va a Casada Va a Grappa Con el toro El toro llamado El Catrín ¡Sale, aprovechalo! Ahí está mi muchacho Brinando, brinando la moto A los musgos Los muchos, los pocos Que le aguanten A este toro llamado La rally De Tlaxcala Ahí lo vemos Metiendo las manos Entre los paredes De la grappa Y puesta pariente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Junto Y se plantea Y ahí lo vemos Al muchachito Miren el rato ¡Aprétalo! Te acomodan las puertas Mijos Cuidando por ahí Por ahí chiquenme el jinete Y le doy la plaza Muchachos Por ahí chiquenme el jinete Probable le alcanzó a pegar Este bello Bello rancho Por ahí De Rancho El Rosario Bueno pues Es sobrino del Donald Trump Este toro Imagínense Cómo estará de cabrón Sobrino del Donald Trump Es este pinche socio mayoritario Bueno pues La abuela de Atlantica Sabe que lleva un compromiso Sabe que lleva un plantillo fuerte Y vamos a ver Compadre Verde Qué color le pinta el verde Ahora está quietecito Quietecito El condenado Como si supiera lo que viene Mira nomás Es un toro de fuego Ahí está Ahí lo tiene Mi güero dale puerta Uno Dos Y tres Bárbaro 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 Se le peló Se le peló Para poder llegar Acerca en las piernas Cámaras filmadoras Atentas a la salida Ahí está el zorrito El zorro está midiendo Ahorita se lo puede Vamos a ver Ahí está la salida Ahí está la vuelta Ahí está la novedad El zorro se va El zorro se queda El zorro se queda Grandes jinetes que han resurgido de este bello lugar Por acá de veras Y aquí de Huizoltepec Y bueno pues saludos por ahí a mi compa La Tarria Ándale pues primo de veras Ay que mañana vamos Van a hacer una becerreada por acá Mis grandes amigos me acaban de informar ahorita Mañana dicen que se presenta la maldita ¿Verdad compadre? Vuelta viejo Uno, dos, tres, cuatro Vuelta Ahí vemos este muchacho Aguantándole los respaldos A los chiqueteos del último Y esto se aplaude me grasa A este muchacho Quintanos de las piritas A su reto de payón Pero hoy nos vemos Bien sentados en este toro Juan Coro Lado Vamos a ponerte Cuidados Aguantándole los respaldos Aguantándole los respaldos A los chiqueteos muchachos Del respetable público en esta noche Paz de corazón Foco mucho Ahora, dale fuerte Ahí está la salida Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ahí está la vuelta Aquí está la revuelta La violina está peleando Épale, épale Quinta sola Porque se le traga Bárbaro Ahí le va el saludo Palcón Paladro y Palcón Bernal Y Zapatela, Zapatela, Zapatela ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.